Hola chicos, bienvenidos al mundo de Camila Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho Dale, te voy a esperar Recontátele que te suscribas en mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo Así que corre, corre a suscribirte Y mis amores, hoy estamos en mi cocina Y es que hoy les vamos a estar mostrando Chi y yo Puchi se va a colar en el video Vamos a dejarlo, pobrecito Puchi que era un poquito cámara Vamos a estar haciendo una comidita así como cubana Una cosita que comemos cuando no estamos a dieta Y cuando va el desmadre y el desarreglo por ahí Quédense por ahí Cojan el juguito, las palomitas y el refresquito Que nos vamos a divertir cantidad, cantidad, cantidad Para empezar, que aparezca Puchi ¡Tarán! Puchi, bienvenida, mi amor Hola, YouTube No empieces a copiarte de mí ¿Qué vamos a estar cocinando? Vamos a estarle cocinando hoy una comidita ¡Ricar, ricar! Mis amores, esta es una comidita muy de esta casa Es un invento de nosotros Quizás en tu casa también lo hagan No se vayan a pensar que nosotros nos estamos robando la receta Y vamos a estar haciendo un guacamole Muy, muy a nuestro estilo Nosotros no le echamos tanto picante Y quizás hay ingredientes que nos faltan Como se comen en tu país Pero bueno, es como nosotros nos lo comemos También vamos a estar haciendo un arrocito Con bacon, con cebollino Y con platanitos maduros fritos ¡Qué rico! Y una carnita para terminar Claro, porque si no... ¡Hello! Seguramente también me vas a hacer una limonada frozen, Puchi Puede ser A mí me encanta la limonada frozen Y es como he podido más o menos quitarme un poquito lo que son los refrescos y las sodas de arriba Vamos a empezar con el guacamole Manos a la obra ¿Cómo que es el guacamole? El guacamole es lo más fácil, es lo último que se hace Ya empezamos otra vez aquí en esta familia Hay que empezar descongelando la carne, Camila Cortando las sazones Yo sé, tú no ves que yo tengo puesto el delantal La que sabe de cocina aquí soy yo Sí se nota Dale, vamos a empezar Mis amores, y así se ve la nevera de esta casa Miren, esto que está por acá es toda la comida de Marí Marí tiene demasiada comida, diría yo Esto también es de Marí Y esto es de Marí Esto es de papá de Marí Y aquí están nuestras carnes Vamos a hacer... Rib eye steak ¿Verdad, mi amor? Carne de menuzada Yo quiero bistec Pero con guacamole Sí Es menuzada así rica Y por acá también guardamos, mis amores No sé si en tu casa lo hacen así También guardamos lo que son para los pancakes o los guafos También lo guardamos acá en la nevera Y miren, los panes también los congelamos para que no se nos pongan malos Y por aquí tengo pan de queso No sé si los han comido súper conocidos allá en Brasil Y se llama pau de queso Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es descongelar las carnes Si no, lo que te vas a comer es un hielo Ok Mis amores, y aquí en la casa lo que hacemos es Cuando vamos al grocery o cuando vamos a la carnicería Pues pedimos ya las cosas dosificadas ¿A qué me refiero con dosificadas? Lo vamos dividiendo todo en paqueticos de adobo Así, cada vez que sacamos la comida Pues no tenemos como que sacarlo todo Y después tener que volver a congelarlo, no sé Yo siento que eso no es bueno para la carne Y que va perdiendo así como que sus nutrientes y todas estas cosas Ahora mismo aquí hay dos bistecs Así que nada, vamos a dejarlos en un platico para que se vayan descongelando Y miren, por aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar utilizando Este es para el arroz Este que está por acá es para el guacamole Este también va a ser para el arroz y para el guacamole ¿Los del aguacate dónde están? Bueno, eso es lo último que se hace Guacamole es lo último Cuando todo esté puesto se pone guacamole Ok, lo primero que hay que hacer es empezar a cortar las verduras Recuerden siempre, cada vez que vayan a tocar un ingrediente diferente Lavarse las manitos Así evitan pues que después les dé un mal de estómago Y anden por ahí con la barriga Que les suena y súper mal A mí me ha pasado varias veces No porque yo cocine mucho Sino porque normalmente cuando como el restaurante Siempre, siempre me enfermo No sé por qué Pero bueno, yo creo que es porque no se le dan muy bien las manos Y bueno, ahora vamos a empezar a picar todas las cositas Porque ustedes saben que tenemos que tener todo preparado Para poder, ustedes saben, ir paso a paso Y mis amores, yo les invito a que siempre traten de hacer algo en familia A mí me encanta cuando cocinamos Puch y yo Muchas veces no lo hacemos juntos porque Por motivos de trabajo, por motivos de la escuela Pues no podemos estar juntos siempre Pero yo siento que la cocina como que une a la familia Y a mí mi abuela me dijo que por la cocina es que se le entra al hombre Esto que está por acá, mis amores Nosotros lo conocemos como cebollino Y es como esta parte larga así de la cebolla Ustedes me dirán cómo le dicen en su país Pero a mí me encanta Y tiene un sabor riquísimo Y ahora vamos a empezar a preparar todas las cositas Y nosotros las vamos poniendo aquí En estas cositas que ustedes ven por aquí Porque así ya lo tenemos todo separadito Y pues no formamos un gran reguero Yo y Puchy somos expertos haciendo reguero en todos lados Así que tratamos de controlarnos un poquito Y bueno, ya casi todo está preparado Para empezar a cortar y poner en todas estas vasijitas así Dependiendo de lo que vayamos utilizando Pues lo vamos sacando Para el guacamole vamos a estar utilizando Esta cebollita que tenemos por acá El poquito de cilantro fresco Aguacate, sal, ¿qué más? Limón, mucho limón Y bueno, yo sé que ustedes dirán en su casa Falta picante Pero es que bueno Nosotros no lo comemos con tanto picante Aunque a mí sí me encanta el picante Entonces este lo picamos bien pequeñito Y este que vamos a estar utilizando para el guacamole Bien chiquitico, mi amor Este lo vamos a estar utilizando para la carne Y el arroz Estos chives Este es el guacamole El ajo es para el steak El ajo es para el steak Y ya, comenzar a picar Chiquitica, chiquitica, mi amor Y bueno, mientras Pushi sigue Corta que te corta Corta que te torta Pues a mí me va a tocar Sacar el arroz Normalmente yo me como media copita de arroz Y Pushi que está por acá Se come una copa y media Imagínense, entonces siempre hacemos dos copas Pero hoy vamos a estar haciendo tres copas Porque este arrocito nos gusta bastantico A los dos Así que vamos a ver Nosotros guardamos el arroz En este tipo de envase Como pueden ver Es un envase así como que al vacío Muchas veces también lo guardan como en bolsitas A nosotros nos ha gustado bastante esta forma Sentimos como que el arroz se queda bastante fresquito Y bueno, camilovers Ya por aquí yo tengo mis tres copitas de arroz Y miren, ya Pushi va poniendo en los pozuelitos La cebollita que ya tenemos picada Y ahora me imagino que va a pasar a los otros ingredientes Mis amores Y por aquí ya yo tengo el bacon El bacon lo ven todo afuera Porque ustedes saben que él viene como en una bolsita Que se pone así como babosa Entonces yo lo que hago es Ya lo corto Y lo demás lo guardo en una de estas bolsitas En uno de estos zip locks Así que vamos a cortar el pedacito que vamos a utilizar Y lo otro a guardar Y recuerden siempre utilizar una bandejita para cada cosa Por ejemplo, allá se corta la verdura Y por acá las carnes Entonces vamos a comenzar haciendo el arroz Señores, el arroz Que demora bastante Ya todo está dosificado A ver, ¿se pueden ver los cuatro platicos ahí? Y lo vamos a hacer en dos pasos Aquí ponemos cuatro o cinco Cebollinos Cebollinos Lo vamos a hacer a tres laticas de arroz Como dijo Camila Tres laticas de arroz El cebollino Todo esto es al ojo, mis amores Nosotros no medimos nada De lo que tiene que ver con las hierbitas Ni las cebollitas Nada de eso No sé si ustedes lavan el arroz Pero si lavamos el arroz Esas son costumbres de Cuba Lavar el arroz Y bueno, una vez que Puchi ya lavó el arroz Ahora le voy a echar esto que está por acá Miren, el arroz ya está lavadito, lavadito Y ahora le voy a poner un poquitico de aceite Un poquitico nada más Un poquitico El aceite verde Dos chives Cebollinos La misma cantidad de agua al arroz Un poquitico de sal Como el bacon es un poco grasoso Y es un poquito saladito Le echamos menos sal Sí, lo podemos poner en una cardera Lo podemos poner en una olla de arroz Lo que quieran hacer Nosotros la ponemos en una ollita de arroz Y nos dice ¿Cómo es? ¿Cuándo está? El arroz lo vamos a estar poniendo En este tipo de ollita Que nosotros tenemos Es una ollita así Bien corrientica Esta es de presión eléctrica Pero si tú también sabes hacerlo en el fogón Sin problema lo puedes hacer Mis amores Y ahora vamos a hacer la parte del bacon Al bacon no le pongan nada de grasa Ustedes saben que eso tiene muchísima, muchísima, muchísima grasa Esto después va para el arroz No dejen que se les sobrequeme Es una sola calentadita así Para que se les separe Ustedes saben que el bacon estaba medio congeladito Y bueno, para no tener que tenerlo tanto tiempo adentro del arroz Mis amores Y justo en este momento ya lo quitamos del fogón Y ya yo tengo preparado este platico con esta servilletita aquí Y aquí es que voy a pasar el bacon Y de aquí va directo para el arroz Traten de sacar todo el aceite posible Pueden ver el bacon directamente Yo me lavo las manos como una maniática Y bueno, cuando ya le falte como 8 minuticos Vamos a empezar a incorporar Como pueden ver todavía nos falta Incorporar todo, 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 todo Y también en un ratito le vamos a echar los platanitos Ahora viene el bacon para acá Así le damos una vueltecita Para estar seguro de que todo el arroz No nos quede nada blanquito Y a todo le toque un poquitico de cebollino Y a todo le toque un poquitico de bacon Bueno y ahora vamos a una parte rica, rica cantidad A hacer el guacamole Como se pueden dar cuenta El morterito de nosotros es morterito, morterito Aguacatito Vamos a empezar a poner el aguacate Adentro del morterito Estos aguacates son súper que chiquiticos Pero tienen tremendo sabor siempre A nosotros nos gusta cantidad Y lo mejor es que siempre podemos llevárnoslos con nosotros Porque como son tan chiquiticos Uno no tiene que cargar con un súper mega aguacate Para el trabajo O para la calle O cuando se va de día de playa Si no tienes morterito en tu casa Puedes utilizar también un tenedorcito Y bueno, más o menos hace la misma función A mí me encanta el mortero Porque bueno, así es que yo aprendí Y Pushi también Y como lo hemos visto que lo hacen en México Ya cuando tiene una consistencia más o menos Que a mí me gusta Pues les echo un poquitín de aceite A mí me gusta echarle aceite Hay muchas personas que no le gusta Pero es un chirirín tintín Y le vamos a ir incorporando las demás cositas Que estuvimos cortando Como la cebollita Mis manitos están limpias Ya le echamos el cilantro Y ya para nosotros más o menos El guacamole está hecho Ya lo que nos falta solamente es La sal y el limón Que no le incorporamos más picante Ni más ingredientes Ni ajicito ni nada Ustedes me dirán en los comentarios Cómo preparan el guacamole en su casa En esta casa se prepara así Vamos con el limón ahora Yo siempre me apoyo de una de estas cositas Yo no tengo la suficiente fuerza Como para hacerlo con mis manos Y el limón para mí Es principal y primordial En el guacamole ¿A qué sabe? A guacamole ¿Por qué lo hiciste tú? Claro Ya el guacamole está Así que ahora lo guardamos Y a la nevera Llegó la hora de adobar El bistec o los steaks Que vamos a estar haciendo Muchos países solamente se... Nosotros le echamos limón Ajo Cebolla Un poquito de adobo Como pueden ver Pushi tiene mucha Pero mucha más fuerza que yo A mí me gusta que se cocinen el limón Y me gusta dejarlo por mucho tiempo Con el limón Salecita En esta casa utilizamos adobo goya No pudiéramos ser más cubanos Y Pushi ahora mismo le acaba de poner El ajito que teníamos ahí Ahora le va a poner un poquito de adobo goya Y también a él le gusta mucho el comino El comino es algo que utilizamos muchísimo Muchísimo en la cocina cubana A mí no es que me mate mucho Yo normal lo tolero Pero Pushi si pudiera echárselo a todo Se lo echara a todo Un poquito de comino No mucho porque le da muchísimo sabor Sí, es bien fuerte Lo ponemos en plástico Y ya pueden ver como ha cambiado hasta de color Ya se está como cocinando con el limón A mí me encanta ver que va cambiando de color Y bueno, esto también va a la nevera Mis amores Y ahora vamos a estar haciendo Los platanitos maduros fritos Este es algo bien, bien latino Bien caribeño yo diría Y bueno, ahora Pushi ya lo está cortando Y esto lo vamos a cortar como en pequeños cubitos Porque también va para el arroz Primero hay que freírlo Pero bueno, esto va para el arroz Mis amores Y ya tenemos los dos sartenes En el más chiquitico vamos a empezar a freír los platanitos Como pueden ver ya estoy probando el calor de este Y en este vamos a empezar a poner el steak Yo pongo el steak así como que En súper que es súper bajito Ustedes saben que yo no cocino mucho Pero bueno, las pocas veces que cocino La técnica que utilizo es esta Pongo un poquitico de aceite Y después voy poniendo los steaks Este juguito que me queda ahí Yo se lo pongo pero más adelante Cuando ya la carnita me vaya sellando Y ahora le voy a poner lo que es la tapita Y yo los dejo ahí cocinar Y bueno, los platanitos ya se están friendo Miren como van ya Ahora le damos una vueltecita Como pueden ver ya se va como consumiendo Del súper mega bistec que era La cocina también lleva la limpieza, ¿no? Ajá Porque si no se te va acumulando y acumulando Y cuando vienes a ver estas Mira, ustedes se acuerdan la película esta del Rey Arturo El principito cuando le tocó El pobrecito que sacó la espada Cuando le tocó Lavar muchísimo, muchísimo trate Pues así mismo se pone tu cocina si no vas limpiando Y bueno, mis amores Déjenme contarles que Pushi tiene Yo creo que un don secreto Que todavía no he querido compartir con ustedes Y es que Pushi hace La mejor La mejor limonada frozen del mundo mundial Qué rica le queda Le queda como un granizado Las personas que son de Cuba van a saber lo que es un granizado Pero a mí me encanta, me encanta como le queda Le queda así que parece como un trago exótico Serían 3 limones Dos puñados de hielo y un pomito de agua ¿Solo un pomito de agua, mi amor? Un pomito Un solo pomito de agua y mucho hielo Como pueden ver Yo no sé si ustedes entendieron a Pushi Lo que es un puñado de hielo Un puñado de hielo es como que dos veces tu mano así Por último, la azúcar morena A mí me encanta la azúcar morena Uno, dos y tres Mis amores Y ya estoy poniendo el arrocito en el plato Miren cómo quedó A mí me gusta ponerlo así como con formitas bonitas Como ya yo les he repetido varias veces Yo no cocino mucho Así que las pocas veces que yo cocino Pues yo trato de que quede bien bonito Ya estoy esperando el steak Y después le voy poniendo el tomatico Y las demás cosas Mis amores, y como pueden ver Así nos queda esta comidita De cuando no estamos a dieta en esta familia Y bueno, a mí me gusta decorarlo bonito Y como pueden darse cuenta Nosotros no comemos el guacamole Como en muchos de sus países Lo comen con las tortillas O los chips O los totopos creo que le dicen también Que nos gustan así también Pero la mayoría de las veces Lo comemos como ensalada Y bueno, ya Así nos queda Con una decoracioncita ahí Más o menos Y los invito a que traten este arroz Que es súper, súper rico Y por aquí queda La limonada de Pushi Que a mí me encanta Mis amores Y ahora sí Hemos llegado al final de este video Espero que lo hayan disfrutado muchísimo A mí me encantó hacerlo para ustedes Sobre todo porque estuve compartiendo con Pushi Una cosa que sí nos gusta hacer Aunque sea pocas veces Lo intentamos Y no te vayas sin antes darme un Camila Los quiero Los amo Los adoro Y colorín colorado El mundo de Camila Por hoy estoy acabado